Señores, la cantidad de asistentes me pone feliz porque estamos reviviendo después del duelo. La última reunión fue la tercera parte de concurrencia. Hubo una ausencia total durante todo enero de carta abierta. Estamos reviviendo, estamos empezando a procesar el duelo. Dos, respecto de la amiga italiana. La diferencia entre abuelo y adulto mayor es tener un proyecto. El que tiene un proyecto es un adulto mayor, el que no lo tiene es un abuelo. Se puede ser adulto mayor y abuelo, pero abuelo es un abuelo que va. Tercero, me sorprendió la claridad de la carta. Esto significa que las quejas de nosotros, los aplaudidores, llegaron. Estamos empezando a dejar de ser aplaudidores. Cuarto, seguimos la agenda oficial todo el tiempo. A López se lo menciona como cinco veces. No podemos seguir la agenda oficial solamente. No somos solamente una entidad de coyuntura. Nosotros tenemos que mirar al futuro también. Mencionamos el pasado y la coyuntura. Tenemos que mirar al futuro. Después hay una gran omisión. El colectivo, uno de los colectivos más fuertes que hay en Argentina, no está totalmente organizado. Es la mujer. Cuando desde la comisión mandamos mencionar la persecución de género que nos ocurre con Milagro Salas, con Cristina y con Dilma, están puestos, pero tiene que ser una línea central, un fundamento epistemológico de la carta, la proyección hacia el futuro. Finalmente, yo lo que pienso es esto, tendríamos que ampliar la difusión, tendría que haber una especie de comité mínimo de prensa para que mande síntesis de la línea estratégica en unas 10 renglones a AM740, AM750, Radio del Plata, y a C5N, a todos ellos, para que la difusión llegue a toda la militancia. Es decir, tenemos que ser intelectuales, militantes.